Parece que llevamos una semana de guay, vamos. Y ahora nos vamos a ir a reventarle la base a los otros, ¿sabes? Moreno, este no para el putají, queda, queda, queda. Ese se ha resbalado por allí, no por el praga. Un patinazo ahí con nariz. Qué guapo, ¿eh? Carlos, el guay que nos estamos echando. Todo lo que nos pasa, todo lo que está pasando en los directos, esto es para vosotros, para que os lo gocéis y los disfrutéis. Vale, es que no me ha costado la hostia. Vamos a cargar lo del raideo y le sujetamos. ¿Qué hacemos? ¿Ordenamos? Madre mía, todo lo que hay aquí, Agu. Ahora lo ordenamos. Ahora es más, yo no te preocupes, es una locura. Ordenamos y nos vamos a raidear. Bro, me he caído aquí abajo. Empezamos bien. ¡Metele ahí un pepazo! Toma, toma, toma. Toma, te da todos los pepazos. ¿Tú tienes la M2, ¿no? Sí. La M2 y los Kikos. Su padre es la Sirenita, ¿no? Toma, pústeate. No has podido traer las carreras de mano, ¿no? Sí, tengo tres, pero no las vamos a matar. La guarda, la guarda, la guarda. Cuidado con el heli, ¿no, bro? A ver si se va a romper. ¿Se ha quedado tocado algo? 4-75. No sé cuánto tendría antes, pero bueno. No me lo puedo creer. El armario ahí, bro. ¿Qué dices, cojones? Así te lo digo. Voy a abrir. No me lo puedo creer, Agu. Dale con un explosiva. Diez tiros. Voy a romper la puerta de chapa también. Le meto ahí y rompo todo. Dale, dale, dale. ¡Qué pedazo de cojera! ¡Qué loco, que me lo saco! Más loot. El armario no se puede lootear, ¿eh? ¿Esto ya es la planta de abajo? Eh, creo que sí. O sea, esto es la caza. ¿O lo que va a hacer la caza? ¿Y los hornos? Queda una planta más para abajo, ¿no? ¿Tiene o no? No, bro. ¿Crees que puede tener los hornos, tío, en los armarios de afuera? No creo, no. ¿Qué tiene? ¿Dónde está la puerta de la calle? Justamente abajo tú, ya. Aquí, aquí. Mira. Aquí está. Una puerta doble de chapa. Yo creo que es la planta baja, tío. Pero tiene que tener una casa starter o algo, tío. No tiene nada, tío. Es que lo que te digo, ni tiene mesa, ni banco, ni nada. Yo creo que puede tener una casa tipo starter, tío. Muy cerca. Y el tío viene y va construyendo a full. Mira, tío. Si es que un arco, tío. Arco con flecha H y pico. Y un lock. Bueno, no te vamos a huerto, tío. ¿Qué hacemos? ¿Reventamos la pared esa de metal? A ver qué tiene el armario. O pasamos. La pared. Coge aquí los componentes. Vámonos y raideamos otra. Eso es mejor ir a reventar otra en vez de rayarnos ahí la cabeza, chavales. Porque vamos a tirar pepazos ahí al armario para que tenga una mierda. Podemos ir por la nieve de chila a ver si hay alguna interesante. Cuando tiras el armario principal de esa base, los multiteces solo cogen la parte de afuera, ¿vale? El centro es una mierda ahora eso porque tienen que llegar y poner el armario justo en el sitio. Y a veces te da problema, ¿eh? A veces te da problema de eso y tienes que tirar todos los armarios de afuera para colocar el central. Y ellos van a tener problemas porque tienen el fundación con el medio muro y no van a poder tener mucho chance. Claro, es que no tienes chance, no tienes chance. Claro. El medio muro no tiene chance. Ellos van a tener un problema ahí para poner el armario que te cagas. Hay que ver una casa, tío. Me va a matar. Estaba aquí como en el laguito este. Que lo matábamos la otra vez. El primer día que venimos lo matamos y llenían lo más grande encima al pavo. Aquí abajo, esta, esta, esta. Esto era unos pedazos de farmero que te quedas loco. Pues vamos a darle. Salió al tejado. Tiene una puerta abierta. Salió al tejado y venía el pavo con una hecha de balas de pipa, con no sé cuántos mil de metal, quemado, de piedra. ¿Cómo lo ves de material? Yo creo que sí, que podemos darle. ¿Son cuántas plantas? Dos plantas, ¿no? Son dos plantas, pero tiene una de medio muro por ahí muy rara, ¿sabes? ¿Medio muro o el fondate es muy alto? No, eso es un medio muro. Lo de ahí es un medio muro. ¿Tiene puertas de garaje esto aún? Afuera, en la cacita de madera, tiene una puerta abierta, tío. Y yo no le veo... ¿Qué carajo tiene ahí? Una base con un armario. Si le partes la... Si le partimos la... Una puerta. Lo justo para abajo una planta. Cuatro pepazos en el tejado de en el centro y le abre la siguiente, ¿sabes? Vamos a ver los pepos. Si tú dices que son farm... Eso mola, que te cagas raidear. Me encanta raidear a los huertos, ¿eh? Te lo juro. Otra de puro... No hay mucho, no hay mucho, David. No podemos raidear una big base. Tenemos algo, pero lo que renta es raidear casitas pequeñitas. Y con eso intenta de sacar profit para poder raidear bases más grandes. Por aquí... Por aquí dicen que tiene doble techo. Así que lo mejor es... Porque la han visto en el directo de Rico hoy. Lo mejor es por un costado, bro. Y cuando fuimos nosotros a su caza, tío, tenían la puerta... Catorce pepazos, au. Si nos vamos por paredes de tirón, no nos hace falta ni por ciba, entre comillas. Pero va a tener que cazar cuatro palas de piedra y si después encuentra el metal, son nueve. Son trece. Busca por ahí que... Que están spameando mucho, que hay tres hatches y algunas explosivas más sueltas. Vamos llevándolo todo. Apárcale ahí abajo. Por aquí llegamos directo al cuadrado. Mira, ese... Eso ya es el interior del... Del... Dos por cuatro, lo que es... El churro, vaya. Mete el explosivo, ha tomado. O un satchel. ¿Metemos un satchel? Tira, dale, dale. ¿Cuánto le queda? Está a 80. Cuánto le queda. Mira. A ver... Este está quemando el ypioli. El bunker. Y aquí abrimos ya a pepazo. A ver. voy a meter pepo aún le meto, le meto pepo, le meto kiko vale, perfecto armario aquí a la derecha rombo, vale? rompelo a ver si tenemos para hacer mira todo lo que tienen aquí de heringa, loco mira la pólvora mira la pólvora a ver, aguanta nice ¿tienes plano? hay un melee por aquí hay un melee que necesito estoy haciendo puertas de chapo, vale? doble, plano hago plano y martillo yo, vale? haz tu puerta y cobre ok ¿todas madera? tengo vale, listo hago una puerta doble no va a tenerlo, eh lo único es que no vamos a entrar bueno, sí, sí que pasamos no, no, no pasamos, bro ¿cómo que no pasamos? si el guardo en sequita con el martillo, mamo vale, por loquito dale no ha costado nada, eh pon ese te tengo dicho que estas cosas no me las hagas en público no, 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 no confirmamos que las casas de tieso pagan oye, un melee llega al armario y no sí yo que ha mejorado esos HQ loco la grifea bien, ¿no? con ganas ¿cómo? ese no entra más en la base, bro en la vida, tú podríamos venir para arriba mira, le queda un cohete arriba justamente arriba venga es pared venga reviento, bro espérate, cabrón una, dos mira, salte que te voy a matar, bro ¿sí? ¿qué va, cojones? bro, que te voy a reventar me voy a matar escúchame, que no me va a reventar ¿tú me has empujado un poquillo? me cago ¿yo qué te he dicho? escúchame yo no me he movido del sitio con la erinca tú te has salvado porque te he protegido yo te he puesto el pecho, bro no mire que lo tienen tú aquí ¿qué te ha pasado? ¿te ha pasado? ¿tú te has fijao cuánto crudo tenía? ¿eh? ¿qué? mira ¿cuánto crudo tenía? ¿500? flipo, bro mira puede correr, mira, mira lul estos son unos farmers del mar que te cagas, ¿eh? el 500 de crudo lleva déjalo ahí, déjalo ahí estos son unos farmers del mar que te quedan loco mira, en el mar te he metido todo lo que hay de materia buena bueno, aquí no hay nada, ¿no? el dash no, tío, es doble ahí he mirado yo el partido lo que te había querido pues a ver lo que tiene una puerta simple, tío pero es que ¿sabes lo que me extraña? no me he visto ni una me he hecho investigación no me he visto tampoco los hornos no me he visto tampoco el... ningún arma, tío nada ni una es que ni siquiera ah, sí, sí bueno, están aquí abajo vaya, aquí, ahí hay gente aquí equipada, ¿vale? ponte el saco ¿te has puesto el saco? sí tiene... saca un plano, bro no, está aquí, está aquí y todo recién crafteado sí, todo, tío y recién crafteado siete satchel es lo único que se han venido arriba vale, es que me llevo me voy a llevar esto, esto, esto el crudo ¿tienes low? en el elite, está mira lo que... coge la mitad del elite, listo tiene, tiene mucho muy profit, ¿eh? nos podemos ir ahora a la nieve con algunos pepos y todo eso encima y reventar alguna base chiquitita a ver si tiene algo de farmea sí no sé yo si habrá gente fuera, tío ese está tocado, ¿eh, bro? este como yo de puta madre está tocado ostia, espérate vamos a petar el armario ese, bro voy bien, voy bien, voy bien va bien, ¿no? va bien, ¿no? va a la derecha sí, sí, sí vamos a prever que apóntenos un poco más vale, espérate no sabes que está tú, ¿eh? si no se hubiera dejado con madera que le ha dejado en el armario de los cargas me han deleteado tengo 60 segundos para salir me han entrado muchas mochas me han bro me han pegado cuatro hechos pues ya te digo me han fallado lo más grande me han pegado dos tiros si llega vamos, si llega a hacer dos tiros bueno, no, yo le he pegado un no, 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 sí uno a la mano y triple Egeat han tenido suerte porque he asomado el mini pixel y solo se me ha visto la cabeza y entre los dos me han metido un triple Egeat que no me ha dado tiempo a nada, vaya pero prefiero verlo desde afuera si están entrando le doy la info a Volcano y entro de tirón que me paren en el tejado con los traes de psicópata voy para allá sí, sí estás tú allí, ¿no? sí hay uno en la casa de Egeat déjame fuera déjame fuera déjame fuera déjame fuera, bro espérate, espérate uno muerto el otro lo tengo en la puerta ¿vale? ¿la puerta aquí de la casa? sí ¿qué he pegado? está detrás del embarcaderillo ese busqueme aquí arriba ¿y el otro está muerto dónde, tío? el otro está muerto fuera allí en Egeat sí, vete para casa vete para Egeat sal recto para adelante para, para aquí ahí detrás de la casa está el cuerpo ahí detrás de la casa está el cuerpo ahí detrás de la casa está el cuerpo eh, ¿llegó alguien? sí, lo he escuchado tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo no lo veo, tío está detrás, está corriendo me ha salvado el traje de psicópata ¿te suena el nombre de Dani? no sé, tío es que jugar con el con el modo streamer, tío es una mierda porque no me acuerdo nunca de nada ¿nos vamos? pues vámonos este raideo ha molado mal ha molado más la verdad por lo menos hemos sacado cositas de aquí los full x estos se han llevado papita también nos la querían liar ok guess we're doing just fine said I'm not yours so I say you're not mine